Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Feliz 10 de marzo, estamos a jueves, ya nos queda un solo día para poder disfrutar del fin de semana y nosotros vamos a apostar por el entretenimiento, por la cultura y por nuestra sección de Lost in Translation. Hoy hablamos de Helping Each Others, vamos a intentar ayudarnos entre nosotros y también lo están haciendo así en Favero que han acogido a una familia ucraniana. Seguimos apostando también por la igualdad, por la libertad, no solamente el 8M se celebra un día sino los 365 días del año con una asociación creada por mujeres, nosotras mujeres, en las que se desarrollan diferentes talleres. Vamos a hablar también de diferentes cursos que se ofertan en la UNED y, por supuesto, antes de comenzar la primera entrevista de hoy, también vamos a conocer las oportunidades de mañana. Fresas a 1,49 la bandeja, 500 gramos. Mañana, fresas, bandeja, 500 gramos, 1,49 euros. Y arrancando con muy buenas noticias, desde el Colegio San Antonio de Ponferrada, vamos con las presentaciones, muy buenas tardes chicos, Remedios Madrid, la directora, Marco Antonio Cuesta, buenas tardes el profesor de sexto y Samuel López, bienvenido, ¿qué tal? Bueno, felicidades por ese concurso de lectura que tuvo lugar en León, pero que ahora ya vais a pasar a esa fase autonómica. Exacto, en Valladolid. Habéis resultado ganadores y yo creo que eso es una maravilla, hay que celebrarlo. Lo comentábamos antes de empezar el programa, que hay que celebrar estas pequeñas cosas que marcan la diferencia en una época tan convulsa, ¿no? Pues la verdad es que sí. A ver, nosotros no es la primera vez que participamos, es la tercera vez. Sí. Lo que pasa que por motivos de la pandemia, pues no se había podido llegar a la fase autonómica. El primer año, que es justo el año de la pandemia, el que empezó, habíamos también ganado en la fase provincial, pero bueno, no pudo llevarse a cabo. Entonces, bueno, los niños están muy implicados, les gusta mucho y es una forma, aparte de fomentar la lectura entre ellos, que nos parece muy importante, pues es una forma de poder leer en público, sin que se pongan nerviosos, estar ante un auditorio grande que les está escuchando y ser capaces de controlar un poquitín, pues, su nerviosismo y que puedan hacerlo muy bien. Te digo que han trabajado muchísimo, Marco ha trabajado también mucho con ellos y Cristian, lo han hecho en sus recreos, o sea, que han utilizado parte de su tiempo libre y la verdad es que han trabajado duro, se han quedado, ellos han leído un montón, se les ha dado una diversidad de textos que ellos han trabajado y la verdad es que yo creo que es un premio muy merecido. Desde luego que sí, muy merecido y con mucho mérito, porque leer en público tiene su aquel, ¿a que sí, Samuel? Sí. Es a veces un poco complicado porque impone, también hay nervios y que normalmente no se nos enseña a exponer ni a leer en público, ¿no? ¿Qué es lo más importante para ti? ¿Qué es lo que realmente has aprendido en este certamen, en este concurso? Pues que sobre todo cuando se va a leer no se puede tomar uno con nervios y hay que estar concentrado y pasárselo bien. Has dado la clave ahí, pasárselo bien y estar concentrado. Marco. Sí, la verdad es que ayer en los prolegómenos, digamos, antes de empezar la lectura, se les veía bastante nerviosos, pero bueno, hablamos con ellos un poco para que se dieran cuenta de que eso, ¿no? De que lo importante es salir e intentar estar lo más calmado posible. Es verdad que allí estaban un poco, pues eso, tensos de todas formas, porque es normal, no hay que entenderlo, porque son niños, pero bueno, se trata un poco de eso. Incluso los adultos, ¿eh? También. Bueno, también, también, porque... Sí. Pero una vez allí fueron capaces de dominar ese nerviosismo, esa tensión y la verdad es que, pues como se pudo comprobar, pues lo hicieron bastante bien. ¿Cuántos niños participaron? Pues de nuestro colegio íbamos 10 niños, 9 colegios y bueno, pues en total tenían unas 100 personas escuchándoles, que la verdad es que, pues eso, pues impone un poquito. Desde luego que 100 personas, claro que sí que es imponente, ¿no? Compañeros también de diferentes centros, me imagino que eso también fue un aliciente para poder relacionarse con otros compañeros, conocer a otras personas, ¿no? Sí. Bueno, pues al fin y al cabo es un concurso en el que participan todos. Claro, y todos también con las mismas ganas y también con la misma concentración. Es importante, verdad, remedio, es el hecho de poder exponer en público el que ya preparen dentro de los centros educativos con algo tan complicado, ¿no? Porque también hay que respetar los tiempos, los silencios, la respiración. Y algo muy importante y que en los niños a veces nos cuesta difícil, nos cuesta trabajo ayudarles es que corren mucho a leer. Que en lugar de leer de forma pausada, hacer los puntos, vocalizar, entonar, tienden a correr. Y hay veces que entonan bien, pero tienden a correr. Entonces quizás sea lo que más ha costado, ¿verdad, Marco? Sí, de todas formas se trabaja un poco en eso, ¿no? Mientras ensayas, pues lo que tratas de hacerles ver un poco es eso, que tienen que leer pausadamente, intentar entonar, porque es verdad que muchas veces tienden a leer demasiado planos, demasiado. Hay que interpretar un poquito, hay que dar un poco de vida a los textos. También influye un poquito el tipo de texto que les toque, porque a veces hay textos que ayudan un poco más a esa interpretación y otros que ayudan un poco menos. Pero bueno, eso ya son temas de la suerte que te toque allí. Pero bueno, que tienen que intentar aprender ellos a gestionar un poco esa actuación. ¿Y qué texto os tocó leer, Samuel? Nos tocó leer uno de los hermanos Grimm. Era uno con muchas pausas y los textos por compañeros estábamos separados, pero aún así no era el más difícil de todos. ¿Cuál crees que era el más difícil? No sé, estábamos todos míos a la par, pero se podría decir que el ruiseñor y la rosa. Claro, hay textos que ellos no están acostumbrados a leer, que eso también hay que tenerlo en cuenta, el tipo de lectura y el secreto al final es leer, leer y leer, ¿no? La lectura. A ver, a nosotros en la base de la convocatoria citaron una serie de autores y son esos dos autores que más o menos podemos trabajar con ellos. Entonces lo que hemos hecho es seleccionar textos de esos autores y los niños han estado trabajando, pero hasta cinco minutos antes de la lectura no tenían su texto. Se les dio cinco minutos antes, esos cinco minutos... ¡Qué mérito, eh! Sí, esos cinco minutos pudieron preparar un poquito y enseguida la lectura. ¿Y cómo habéis ensayado en las clases? Porque, por ejemplo, en la hora del recreo os proponíais el ensayo, cada uno le tocaba un texto... ¿Cómo lo hacíais, Marco? Bueno, pues nosotros llevábamos el texto, aportábamos el texto con diferentes colores para cada párrafo para distribuir a ellos por colores a los niños, el personaje o el tramo del texto que le tocaba a cada uno y nada, pues simplemente ahí trabajando por grupos, cinco por un lado, cinco por otro y, bueno, pues lo que comentábamos antes, a base de practicar e intentar solucionar problemas, efectos y demás, pues intentar que una vez llegada el día de la actuación, pues hacerlo lo mejor posible. ¿Y cómo ha sido la actitud de los niños? ¿Bastante receptiva, imagino? ¿Con ganas? Sí, bueno, siempre hay de todo. A unos les cuesta más que a otros. Es verdad que también se pierden el tiempo de recreo, que a lo largo de la mañana es el tiempo que tienen ellos para su desahogo y, bueno, a algunos les cuesta un poquito, pero, bueno, lo importante es que al final aprenden que, pues eso, que si uno quiere conseguir algo, pues hay que sacrificarse de alguna manera. Entonces, bueno, pues entienden que ese sacrificio es parte del éxito al final. Claro, y esto además lo podemos aplicar a muchos momentos de nuestro día a día, ¿no? El poder leer en público con tranquilidad, con precisión, con entonación. Yo creo que eso es muy importante para ellos, porque si saben, si tienen una lectura comprensiva y expresiva, es que van a interpretar muchísimo mejor el texto. En su vida van a tener que leer mucho a la hora del estudiar y cada vez más se va a incrementar ese tiempo de estudio. Entonces, tener una buena lectura me parece muy importante para ellos y muy enriquecedora. Le tengo que decir que además son niños muy disciplinados, que se lo tomaron todo con mucha alegría, porque bajaban encantados, ensayábamos en el salón de actos y bajaban felices ellos con su texto. Claro que sí. Y que los ensayos fueron tres días a la semana, o sea que fue bastante. Sí, sí, todos los días un poquito, ¿no, Samuel? Sí, todos los días bajábamos un poco a leer y, bueno, practicábamos. ¿Y a ti te gusta leer? Sí, me gusta. Claro, le vas cogiendo el gusto ahora, ¿no? Sí. Porque me imagino que cada uno tiene que tener sus preferencias o su género. ¿Qué tipo de lectura te gusta más? A mí me gusta un poco más la lectura, que es así un poco dramática. Como, por ejemplo, hablábamos antes de Ruseñor y la Rosa, que me parece complicado, pero me gusta porque se le puede dar mucho dramatismo. Qué bonito, más expresividad, ¿no? Sí. A lo mejor tenemos un actor en potencia. Pues posiblemente. Claro. O sea, que te gusta. ¿Y la literatura y la lengua siempre te han gustado? Sí. Tiro un poco más por números, pero me ha gustado siempre mucho leer. Sí. E interpretar también. Interpretar, bueno, le voy cogiendo el gusto. Ahora, ¿no? Claro. Nunca se sabe. Lo importante, lo que estamos viendo, es la actitud que tienen los niños, ¿no? De algo que no han hecho hasta ahora, o que lo han hecho en contadas ocasiones, que vayan cogiendo el gusto y que realmente sea algo importante para ellos. Ahora toca ir a la fase autonómica, toca ir a Valladolid, ¿no? Sí. Entonces, ya dentro de muy poquito. Pues mira, en las bases de la convocatoria sería entre el 18 y el 26 de abril, todavía no nos han confirmado la fecha. En nada. Pues eran las Cortes de Castilla y León, que también es un lugar muy bonito, que a ellos les va a encantar. Y bueno, pues a por ello. Iremos los nueve vencedores de cada una de las provincias y allí nos jugamos la fase final. Bueno, yo creo que en este caso para nosotros ya son ganadores por el hecho de haberse presentado, por esa actitud tan positiva y también por el esfuerzo realizado. Sin embargo, es verdad que todo es un reto, así que hay que ir a por todas. Sí, pero también entre todos, no solo con uno. Es todo el equipo, al fin y al cabo. El trabajo en equipo. Y ellos entienden también, perdonadme, que de lo que se trata es del esfuerzo. Si al final no se consigue el éxito, pues bueno, lo importante es que lo han trabajado, lo han luchado y bueno, pues no son más importantes. Eso lo voy a puntualizar, porque justo la víspera de ir al concurso, recuerda Samuel, pues les apuntábamos que lo importante era participar, lo importante y lo que se llevaban era lo que habían aprendido. Habían aprendido un montón de cosas, les preguntábamos a ver qué eran y nos dijeron muchas. Y dije, bueno, pues esa riqueza que lleváis es lo que tenéis por vosotros. Que ganamos, ganamos, que no pasa absolutamente nada. Y en la fase provincial lo mismo, es un reto y si se consigue ganar bien y si no, pues es una experiencia también para ellos. Y una experiencia increíble, ¿no? Si hablamos de todas las cosas positivas que os lleváis, si me puedes describir tres, Samuel, ¿cuáles serían? Bueno, pues me gusta mucho la idea de viajar con tus compañeros a un concurso, de conocer a otros colegios y ver como leen, o hacer nuevos compañeros. Sí, y también me gustó mucho la idea de que se organicen concursos, semejantes concursos en los que puedan participar todos los colegios que quieran. Bueno, yo creo que son tres razones muy importantes, ¿no? Sí. Y yo creo que un aliciente al mismo tiempo. Os deseamos muchísima suerte y seguramente, bueno, ojalá que el próximo año tengamos esa tranquilidad para poder celebrarlo, que lo podamos hacer ya sin las mascarillas. Pues sí. ¿Verdad? Porque es una situación complicada también incluso, que dificulta la lectura. Exacto. ¿No? Todavía con... Sí, sí. Hay que comentar ese aspecto. Tuvieron que leer con mascarillas. Sí. Claro, ¿no? Y eso tiene mucho mérito. Sí, la verdad es que es. Lo notamos nosotros en los medios de comunicación muchas veces. No es lo mismo hablar con mascarilla que sin mascarilla. Así que doble mérito. Chicos, pues muchísimas gracias por acompañarme. Vamos a saludar también, si os parece, les mandamos un abrazo a vuestros compañeros y a todas las personas que os han apoyado y que sigan participando, ¿no? Bueno, pues yo creo que a lo mejor Samuel podía citar el nombre de sus compañeros desde aquí. Claro que sí. Sí. Éramos diez en total. Estaba Lucía, Iker, Mohamed, José, Sofía, África y... Paula. Paula también. Claudia. Claudia. Y tú. Y tú. Y yo. Jerónimo y yo. Exacto. Y creo que no nos hemos olvidado de nada. No, creo que no, que hemos dicho dos. Ya son diez. Claro que sí. Chicos, pues muchas gracias y a los compis que nos están viendo, les mandamos un abrazo. Y ahora sí, vamos con uno de los temas de actualidad. Esa falta de aceite de girasol en los supermercados o incluso para muchísimas personas y muchísimas empresas, muchos han pedido ese aceite de girasol y todavía no les ha llegado. ¿Qué problemas puede generar esto? Ahora lo descubrimos. Hoy nos encontramos en una churrería porque si habéis visto y escuchado las noticias os daréis cuenta de que la escasez de aceite de girasol amenaza con el cierre de algunas churrerías. Vamos a hablar con Juanjo, un churrero de Ponferrada, que nos va a comentar cómo se encuentra la situación actual, más o menos cuántos litros de aceite de oliva o de girasol, porque utilizáis los dos, tenéis que comprar, y aproximadamente cuánto ha subido el litro. El litro ha subido aproximadamente sobre un euro, un euro diez, ha pasado de unos sesenta a dos sesenta el litro. El que nosotros utilizamos es un aceite de girasol alto oleico, especial para frituras, y debido a eso la escasez es importante. Y de momento no nos permiten hacer acopio, eso es lo que nos está sucediendo actualmente. Claro, estáis intentando hacer pedidos, pero esos pedidos no llegan, tardan. Sí, aunque pidas exageradamente, es decir, nosotros por ejemplo hemos pedido sobre dos palés y no nos lo sirven, no hay abastecimiento suficiente. Entonces estamos a la espera, a ver lo que nos comentan los distribuidores, de momento solo nos permiten hacer acopio de un palé, que nos daría para un periodo de quince, veinte días, más o menos. Claro, hay que ajustarse bastante, ¿no? Entre compañeros, entre churreros, ¿qué comentáis? ¿Cómo os va a afectar esta situación? Pues de momento no se ha decidido nada, pero posiblemente la semana que viene habrá que tocar los precios, debido a la subida tanto de la harina como del propio aceite. Efectivamente, a nosotros los clientes también nos afectará, porque a partir de ahora, si continúa esta situación igual, también tendremos que pagar un poquito más. Sí, ya se había anotado en octubre-noviembre del 2021 y debido a la escasez que empieza a haber debido a la guerra, suponemos que es debido a eso, pues los productos se han encarecido, pero una barbaridad. Pero muchísimo, ¿no? Nosotros incluso si queremos ir al supermercado y queremos comprar aceite de girasol, aceite de oliva también, tenemos muy restringido el litro. Solamente podemos comprar dos botellas por persona. Sí, me parece que dejan o cinco litros o una de cinco litros o cinco botellas de un litro, no permiten más. Y a nosotros, ya te digo, los distribuidores de momento nos van sirviendo, pero con cuentagotas. No nos permiten hacer acopio para varias temporadas. Desde ayer, es verdad que se escucha un gran revuelo en los supermercados, la gente, ¿no? Ya se empieza a notar. Sí, 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 ya te digo. Nosotros tenemos varios distribuidores, precisamente por si ocurre algo, siempre tienes varios puntos de pedidos y todo el mundo te dice lo mismo. Te deja un límite y no te permite cargar para varias temporadas, no te lo permiten. Aproximadamente, en el día a día, ¿cuántos chocolates con churros sueles vender? Es muy difícil, pero pon una media de entre 20 y 30 litros, eso es lo que se vende. ¿Y los fines de semana más o cuál es el día en el que más chocolate con churros se vende? Sábado y domingo es el día especial o festivo, ahí es donde sería nuestro tope. Que bueno, tenemos que decir que no solamente el chocolate con churros, sino el chocolate también se acompaña con bizcocho. Y se suele preparar o con aceite de girasol o con aceite de oliva. Exactamente, el bizcocho es también casero, pero se utiliza aceite también de girasol y a veces con un poquito de aceite de oliva. Correcto. Bueno, vamos a preguntar a un cliente que justo está a punto de tomar un chocolate con churros. ¿Cómo estás, Fernando? Muy bien. ¿Ha sido aquí todas las tardes? Sí, sí. Muy bien. Muy bien. De maravilla. Aquí, claro, todas las tardes un cafetito o un chocolate con churros. Al lado de Juan José está de maravilla. Es una maravilla esta. Es un jazzo, ¿no? Sí, sí. ¿Qué te parece ahora mismo que la situación esté cambiando, que tengamos dificultad incluso para comprar o encontrar aceite de girasol o de oliva en el supermercado? No me parece bien por culpa de la guerra. Y la guerra en el siglo XXI que estamos ya no tenía que haber guerra ninguna. Creo yo, vamos. Está la cosa complicada, ¿no? Sí, sí, muy complicada porque el fútbol este sigue bombardeando sin parar. No para de darle. Bueno, y los que no paran de darle, que te estaba viendo yo, viendo el periódico, son los del Madrid. Los del Madrid, un fenómeno. Claro, que ayer has estado, ¿no? En Madrid. He estado en el Bernabéu y aquí está. Qué maravilla. Aunque Juanjo es de la Leti Madrid, ¿eh? Somos rivales. Polémica servida. Somos rivales, pero en Madrid nunca se puede dar por muerto. ¿Quién es el más crack? Benzema. Y Modric, Modric también, ¿eh? Modric también es un fenómeno, ¿eh? Con sus 36 años, va a ser 37, hay poco. Porque yo ayer, por ejemplo, vi a Messi y a Neymar y estaban acabados. Da pena verlos en el campo. Pues así, así están algunos, ¿no? Por eso necesitan calentarse con un buen chocolate con churros. Claro que sí. Otra de las cosas, me imagino que si van a subir los precios, a mucha gente, claro, le va a afectar al bolsillo. ¿Tú vas a seguir viniendo? Yo sí. Porque hoy es normal que suban. Si suben los precios, tienen que subir también ellos. Se sube el aceite, se sube la harina. Yo, por ejemplo, tengo una finca y tengo unas gallinas. Y el pienso cada vez más sube también. Está subiendo todo, está subiendo todo. Si queremos comer calidad… Claro, si queremos comer huevos ecológicos es muy complicado. Claro. Y los caseros, cambia de comer un casero a uno que se compre en las tiendas. ¿Y tú de qué eres más? ¿De bizcocho o de churros? Me da igual. Bizcocho también, porque el bizcocho lo hace especial. Claro. ¿Y por qué al bizcocho? Isa, la jefa, es la que hace el bizcocho. También tiene su secreto, ¿no? Y también se necesitan huevos para el bizcocho. Vamos a hablar con Juanjo para que nos cuente cómo se prepara un buen chocolate con churros. Juanjo. Bueno, los churros es muy sencillo. Agua, sal y aceite. Un aceite de calidad, harina de buena calidad. Y el chocolate, el ingrediente especial es un cacao 100%, un espesante natural y un poco de fructosa leche entera. Se cuece y ahí tenemos el resultado. Claro que sí, y un poquito de amor, que muchas veces se nos olvida ponerle amor a todo lo que hacemos, pero cuando se habla de chocolate… Es que sin amor no se hace nada. Es igual. Si tú tienes la novia o la mujer, si no le das amor, malo. Estamos malo, malo. ¿A dónde se va? Con otro, se marchará, claro, se marchará con otro. O sea, que hay que prepararle un buen chocolate con churros. Y tratarla con todo cariño. A las mujeres no se pueden maltratar, como por ahí, porque da pena ver a la gente como maltratan a las mujeres. Mira, la verdad es que Fernando sabe de todo esto, es una maravilla, ¿no? Sí, bueno, pienso, algo, pero igual algo se me queda. Bueno, yo creo que ahora es el momento de la verdad, es el momento de mojar el churro, así que a ver qué tal. Vamos a probarlo. Vamos a mojar el churro. Eso, eso. Las cosas claras y el chocolate espeso. Nunca mejor dicho, las cosas claras y el chocolate espeso. Mmm, riquísimo. Muy bueno. Fernando, si no tienen grasa. No, esto da gusto comérlos. Esto es como la operación bikini, ¿no? Nos vamos preparando con churros y con bizcocho. Si los coges en alguna parte, te mojan todo el dedo de grasa. Y estos no tienen grasa ninguna. Y otra cosa, Juanjo, ¿le echamos azúcar al churro o no? Esto es opcional y para gustos. El que quiera le puede echar y hay gente que sí y hay gente que no. Eso es para el gusto del consumidor. Efectivamente, y como estamos en una época un poco complicada, un poco convulsa, como decimos, a nadie le amarga un dulce, así que vamos a endulzarnos la tarde. Bueno, pues como dicen, hay que endulzarse la vida. Falta nos hace, ¿no? Y algunos más. Nosotros ahora seguimos apostando por la educación, por los cursos. Nos vamos a la UNED. Hoy nos acompaña Sara Real Castelán. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, hoy proponemos un curso. Todavía tenemos tiempo para inscribirnos, ¿no? Ya es del 15 al 29 de marzo. Sí. Trastornos psicológicos debido a sustancias psicotrópicas. Un curso muy interesante, ¿no? Muy diferente hasta ahora. No hemos visto un curso igual. Muy interesante, muy ligado a una carrera, a la carrera de psicología, que es la carrera que tenemos con más estudiantes y más demanda. Yo que estoy en orientación. Ha subido, ¿eh? Ha subido el número de... Yo creo que la pandemia ha aumentado la sensibilidad y el interés por esta formación. Y una temática que yo le agradezco mucho al ponente, a Manuel Cueña, que lo conocemos todos, porque llevamos ya más de 100 inscritos. O sea, está siendo todo un éxito. Y aún quedan unos días. Espero que se pueda apuntar más gente. Porque Manuel, además, ha puesto todas las facilidades. El curso puede ser presencial en el aula, con un aforo limitado. Se puede ver en directo o se puede ver luego en diferido. O sea, aquí no hay excusas para no apuntarse. Todas las facilidades. Claro que sí. Y repetimos que es del 15 al 29 de marzo, desde las 7 de la tarde a las 9 de la noche. Hemos puesto un horario compatible con toda esa gente que ya sea que por estudios o formación quiera ampliar conocimientos pueda ir. O por interés sobre la temática. Porque creo que es una temática que más allá, por supuesto, está orientada a estudiantes y a profesiones de la psicología, pero a toda aquella persona que tenga un interés por la temática, yo creo que Manuel lo va a hacer de una manera muy divulgativa y muy accesible. Sí, muy cercana. Porque yo creo que ese también es el secreto de Manuel. Desde aquí le mandamos un abrazo. No nos ha podido acompañar, pero es muy interesante las diferentes temáticas que se van a abordar. Si quieres comentamos algunas. Sí, sobre todo, como os decía, además de a nivel profesional, por toda la cantidad de trastornos que pueden surgir con un abuso de sustancias. Que pensamos que vivimos una realidad en la que esto no ocurre, sin embargo, nada más lejos, ha subido a lo largo de esta pandemia el abuso de las sustancias. Y siempre que hablamos de sustancias psicotrópicas estamos pensando muchas veces en drogas ilegales, pero también hay que pensar en la propia medicación que a veces nos receta, ¿no? Y que se abusa de ella o nos automedicamos o el tema de dependencias. Manuel, además, toca temas tan interesantes. Me refiero, además de esta perspectiva, digamos, tradicional, en cómo la hemos tratado desde la academia este tema y cómo se trata desde cursos de psicología, que normalmente hablamos del abuso, ¿no? Del abuso y los efectos secundarios, que él lo va a tratar de manera dilatada. También ha incluido dentro del programa una parte que es la psicodelia, es decir, el uso y abuso de sustancias también ha tenido efectos artísticos de los que todos hemos disfrutado. Y está toda la parte de la psicodelia en la música, la literatura y el arte. Yo creo que también es una perspectiva interesante la que va a dar Manuel en este sentido. Y además, Manuel tiene esa vena artística que tanto nos gusta también conocer, ¿no? Y es verdad que en otras ocasiones él nos ha comentado muchísimos artistas que vemos que efectivamente eran buenísimos. También muchos de ellos estaban pasando por una depresión, estaban pasando por momentos complicados y, desgraciadamente, pues eso, resguardaban un poco en este tipo de sustancias psicotrópicas que tendemos a pensar que son solamente drogas ilegales. Y nada más lejos, ha subido también el índice de gente que consume pastillas para dormir. Sí, por ejemplo. Y eso también es otra sustancia psicotrópica. Hay que pensar que cuando hablamos de sustancia psicotrópica es toda aquella sustancia, todo aquel componente que altera el funcionamiento del cerebro, es decir, además de una manera general. Entonces, cualquier abuso, más allá del uso, incluso en las drogas legales, puede dar efectos negativos. Entonces, sí que yo creo que Manuel tiene la buena combinación de que, además de su labor divulgativa, en la que todos le conocemos, también tiene la formación de psicólogo. Entonces, esta doble vertiente lo convierte en un ponente de excepción para este curso. Por supuesto que sí. Sí. Seguiremos también abordando no solamente el lado artístico, sino también cómo puede afectar en el lado emocional de la persona. Sí, a la hora de las alteraciones, incluso Manuel abordará desde la perspectiva química, digamos la parte más bioquímica del cerebro, hasta los trastornos como entidad, es decir, una psicosis, ansiedad, depresión, lo que además está, por desgracia, tan en boga después de la pandemia y de todas las condiciones de vida cambiadas y la alteración en este último tiempo. Por eso yo creo que es el momento óptimo para dar este curso y además de la mano de un ponente excepcional. Así que yo animo a todo el mundo a que se apunte. Ojalá podamos repetir la experiencia porque la verdad que la aceptación que está teniendo la gente es muy, muy buena. Fíjate, ya 100 inscripciones. Más de 100, sí. Llevamos como 104 esta mañana y aún había alguien que estaba matriculado y pendiente de pago. Bueno, pues todavía estáis a tiempo. Y algo importante, ¿no? Resaltar la importancia que tiene cuidar nuestra salud mental. Dicen que la próxima pandemia va a ser una pandemia más psicológica que otra cosa. Y bueno, estamos ahora mismo en unos tiempos tan complicados que quizás el tema de la incertidumbre, de la inestabilidad, en todos los aspectos, es lo más complicado de gestionar. Y ahí están nuestras emociones. Pues lo abordaré a Manuel seguro en el curso, pero hay que pensar que gran parte de las sustancias que tomamos del entorno, ya se medían ante medicamentos o drogas, ya las produce nuestro cerebro. Exacto. Entonces, si empezamos a consumirlas externamente, el cerebro deja de producirlas y nos hacemos dependientes. Es decir, yo creo que lo que hay que trabajar para no llegar a tener esos niveles que tenemos y que se esperan son más estrategias personales que además las vamos desarrollando y que no generan dependencia, no generan efectos secundarios y que nos van fortaleciendo. Y bueno, pues abusar menos, usar y abusar menos, porque además entre el uso y el abuso hay una línea a veces muy demada de sustancias externas, ya sea medicación o drogas. A ver, por la misma, quien necesite medicación por una prescripción tiene que tomarla, pero intentar siempre, bueno, pues no hacerse dependiente e ir cogiendo estrategias de la misma. Eso es, que hay alternativas. Por supuesto que sí. Yo creo que es un tema muy interesante para abordar, un tema que ahonda también en todas estas carencias que se están desarrollando y que ya estaban presentes, incluso antes de la pandemia. Porque parece ser que ahora todo es como que lo atribuimos a esta pandemia, al COVID-19. Sin embargo, esto no ha hecho más que resaltar lo que ya estaba ahí presente. La propia gestión de la incertidumbre. Es decir, estamos en este nuevo mundo digital en el que ya llevamos tiempo, que ya no es tan nuevo. Sí que yo creo que tiene un gran desafío para todo el mundo, sobre todo las nuevas generaciones, que es aprender a gestionar la incertidumbre. Y bueno, pues aprender a tener mayor flexibilidad y mayor adaptabilidad. Y esto sí que es verdad que ha habido un cambio muy fuerte entre una generación y otra y nos faltan referentes ahí. Totalmente cierto. Nos faltan referentes, nos falta quizás ese apoyo que todo el mundo está buscando de una forma un poco más real. Al final todo el mundo pide, pero lo que se necesita son cosas factibles y que realmente son temas que son importantísimos de abordar y de desarrollar. Así que recordamos, importante, ya sabéis, desde el 15 al 29 de marzo. No falta nada. Nada, ya está ahí. Sara, muchísimas gracias por acompañarnos. Seguiremos hablando y abordando muchos más temas y muchos más cursos que ofrece la UNED. Y ahora sí, nos vamos a publicidad. Volvemos en menos de cinco minutos. Hasta ahora. Las cinco menos veinte de la tarde. Nosotros seguimos en directo y vamos a charlar con Nuria Rodríguez de la Asociación de Adabi. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Porque proponemos dos temas bastante interesantes. Unas charlas, bueno, a modo de café con los socios y otras charlas muy interesantes que se imparten en la UNED. Cuéntanos, comenzamos por el café, que nos viene muy bien. Verdad, perfecto. Bueno, pues desde la asociación tenemos previsto reunirnos todas las familias que tenemos a personas con trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad a modo cafés para hablar de terminologías, de diferentes conceptos que a veces se nos escapan un poquito porque son muy técnicos. y cómo poder acercarnos a los centros educativos, a los lugares en los que nos pueden echar una mano para prestar mejor educación a nuestros hijos, todo ese tipo de terminología técnica que a veces nos falla un poquito las familias. Y de paso reunirnos, hablar, compartir experiencias, todo esto. ¿Aproximadamente cuántas familias sois? Pues unas 50 asociadas, entonces eso implica bastantes familias, sí, es un número amplio. Mucha organización. Sí, sí, sí. Bueno, luego es como todo tipo de cosas, a veces por horario, pues por logística no pueden acudir todas, pero bueno, pero sí, es un número uno. Y esta primera charla café, ¿qué va a ser? El día 12, ¿no? Es el sábado día 12, en Santo Tomás de las Hoyas, en el centro cívico, a las 6 de la tarde, exacto. Me parece muy interesante, ¿no? Porque es verdad que también incluso hay familias que llegan por primera vez, que están un poquito desorientadas, que también les cuesta el asumir cómo abordar esto también, en lo más importante, si tienen niños pequeños en las aulas, ¿no? Y hay mucha desinformación. Sí, 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 sí. Es una cuestión básica porque dice José Antonio Marina que la tribu educa a un niño. Entonces, cuanto más personas podamos colaborar y ayudar y podremos acercarnos a los centros educativos solicitando esa ayuda, como podemos colaborar, que ellos nos asesoren, que nosotras como familias sugiramos, pues todo suma. Todo suma y es verdad. También me gustaría comentar un poco el tema del diagnóstico, ¿no? Sí. Ahora es cierto que yo no sé si es porque cada vez hay un poquito más de información, más preocupación y más interés, se tiene un diagnóstico un poco más acertado. Pero imaginaros qué complicado para muchas familias en las aulas decir, no, es que tu hijo es muy nervioso, o tu hijo es un desastre, o realmente tiene un déficit de atención, pero que no se centra, es un fracaso en los estudios. Esas expresiones son muy duras. Sí, son muy duras. Ten en cuenta también, hay que hacer aquí y romper un poquito una lanza a favor de muchos docentes que cada vez se están formando más y más. No es ya tanto que haya un hiperdiagnóstico, como mucha gente cree, porque hay que diferenciar entre una impulsividad pura y dura a un diagnóstico claro de TDAH, que por supuesto lo tiene que hacer personal médico, especialista en salud mental, infanto-juvenil. Pero sí que es verdad que entre las familias, los pediatras, los centros educativos, los docentes, podemos detectar entre todos lo que toca. Y sí que es cierto que hay una incidencia muy alta. Estas cantidades de alumnado a veces que vemos en las aulas o que parece que todo el mundo tiene TDAH. No es tanto así, sino que realmente las estadísticas a nivel mundial responden a esas cantidades que antes no se detectaban y ahora sí empiezan a aparecer. ¿Qué es lo primero que detectamos? Pues depende, porque es que hay muchos perfiles. Mira, por ejemplo, las siglas TDAH significan trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad. Pues por ejemplo, un perfil muy claro sería un niño, un adolescente, un adulto, porque esto afecta a todas las edades. No hay rasgos, además se puede diagnosticar en cualquier edad. Pues puede ser simplemente por, es muy claro y muy fácil de detectar por una impulsividad, pero no el típico niño inquieto, sino algo que va más allá. Una incapacidad de concentración notoria, que como se dice normalmente, vulgarmente, se sale un poquito de ojo. Esos perfiles casi son más fáciles de detectar. Hay otros perfiles que te pueden llamar más la atención porque son inatentos. O sea, son niños que no son especialmente movidos, niños o niñas, no son movidos, no están alterados, pero en cambio no logran mantener la tensión. No logran mantener la tensión. Todo esto tiene una base fisiológica, tiene una base más médica que afecta al desarrollo del cerebro, a la capa de la corteza del cerebro. Entonces, se aprecia después. Nosotros lo que podemos hacer como familias es solicitar una demanda al centro escolar o al pediatra para que se valore a nuestros hijos, si son niños o adolescentes. Y entonces, desde ahí, si se aprecia, se pasa en los centros educativos, el orientador, la orientadora, pasa una serie de test de pruebas y se aprecia indicios, ya se deriva a pediatría y desde pediatría se deriva a salud mental. Es importante observar mucho. Sí, por supuesto. Y además, nosotros decimos siempre que, bueno, animamos porque ante la duda, mejor solicitar un diagnóstico. Lógico. Si no sale nada, pues mira, nos quedamos todos tranquilos, no pasa nada. Y si sale algo, empezamos a trabajar, que se pueden hacer muchas cosas. Que, de hecho, es cierto que ha habido muchos casos que se han detectado ya cuando eran adultos. Exacto, sí. Sí, sobre todo recientemente porque no era tan conocido. Bueno, hay que tener en cuenta también, por ejemplo, la edad. Hay que tener en cuenta que en torno a los 5 o 6 años, según están los protocolos educativos en Castilla y León, no se puede empezar a diagnosticar antes de los 6 años. Hay casos muy claros que se ven, pero bueno, ahí hay que tener mucho cuidado porque la madurez, la atención, ese desarrollo psicológico madurativo de los niños empieza en torno a los 5 o 6 años. Entonces, tiene que ser algo muy notorio, muy clave. Es más a partir de los 7 años donde ya puedes apreciar cosas incluso arriba. Y es complicado por el tema de las comorbilidades, todas estas concomitancias de otro tipo de trastornos o otro tipo de afecciones que pueden disimular, aparecer. Pero bueno, estamos en ello. Me parece súper interesante esa primera charla, ese primer café para tratar sobre estos temas y muchos términos. Sí, sí, sí. Que, como dicen, hay que poner las cosas sobre la mesa. Después tenemos otra charla en la UNED, muy interesante también. Vamos a poner fecha y todas aquellas personas también que quieran inscribirse lo pueden hacer a partir de ahora. En principio la tenemos para asociados. Vamos a ver qué ocurre con el número de asociados, si se puede abrir a más gente. Y si solo quedará para asociados, sí que la ponente nos ha facilitado que permanezca colgado en el INTECA de la UNED durante un mes, un tiempo colgado para que los profesionales o cualquier persona interesada pueda acceder a esa información que va a ser realmente interesante. Bueno, esta charla la da una doctora en medicina, especialista en psiquiatría, psicoterapeuta también, que se llama Gideoni Fusté. Esta persona se ha formado en Cataluña, es especialista en TDAH y trabaja en Coruña, en la Coruña. ¿Qué tiene de especial Gideoni? Pues Gideoni, además de ser especialista en TDAH, conoce mucho ese tema que hablábamos de las comorbilidades, otras afecciones. Puede explicarnos cómo las diferentes medicaciones del TDAH actúan, qué cabe esperar de una medicación en un niño, en un adolescente, qué reacciones, qué no, con qué otras medicaciones puede interactuar, no interactuar, qué efectos secundarios se pueden apreciar y nos parece muy muy interesante. Desde luego que sí. Nuria, una pregunta, ¿todos los niños que tienen TDAH tienen que ser medicados? No, vamos a ver, sobre todo esto hay unas adaptaciones metodológicas, de esto hablaremos en el primer tipo de café. Sí que es cierto que cuando llegamos... Así que hemos tenido un aperitivo. Sí, cuando llegamos a la asociación ya llegamos en casos un poquito más graves o con un poquito más de desesperación, digamos, pero hay casos de TDAH que simplemente con metodologías educativas, docentes y con adaptaciones mejoran, o incluso hay personas con TDAH que se medican durante un tiempo en la infancia, en la adolescencia, y luego no necesitan la medicación porque adquieren esas estrategias para adecuarse al funcionamiento. Complementándolo también con el apoyo psicológico. Exacto, con terapia. Eso yo creo que es fundamental, lo hemos visto a lo largo de esta pandemia y lo que nos queda. Tiene que ver mucho también con que si el sistema educativo que tenemos en nuestro país no fuera un sistema que está tan basado en lectoestritura y en procesos muy cerrados, fuera un sistema más manipulativo, fuera un sistema más abierto a proyectos, a experimentación, a cambio de actitudes, que está ocurriendo, yo tengo esperanzas en eso, poco a poco va ocurriendo, pues seguramente hay casos que la medicación iría de otra manera o se regularía. Pero yo creo que la medicación básicamente no tiene que ver tanto con, si tiene, vamos, a ver, sería estúpido negarlo, con mejorar resultados académicos, sino en mejorar la autoestima de estos niños y estas niñas que muchas veces no entienden por qué su esfuerzo no representa académicamente los resultados que deberían. Más que con capacidades, porque si tú tienes unas capacidades cognitivas determinadas, una medicación no va a hacer que desarrolles más o menos, pero sí que te centres y actúres como un neurotípico, que es como denominamos a las personas que funcionan de otra forma, de la forma habitual, de la forma más común. Claro, porque quizás lo más importante es esa capacidad de concentración, ¿no? Exacto. En estos niños para cuando estén realizando una tarea, porque hay que decir que son niños muy inteligentes. De todo, hay de todo, eso es un falso mito también, sí. Y se tienta a tener la idea de que todos los niños que tienen TH tienen altas capacidades o son... Hay de todo, hay niños que tienen altas capacidades y no saben muy bien cómo gestionarlo, pero hay otros niños que, bueno, pues tienen unas capacidades dentro de los estándares normales y habituales. Lo que sí que ocurre es que los temas emocionales, toda la gestión emocional está muy alterada en estos niños. De ahí lo que decías tú, que es tan importante, toda esa gestión emocional, todo ese trabajo de tolerancia a la frustración, de capacidad de espera, que ellos, pues es que fisiológicamente no pueden. Pues eso es lo que se trabaja. Y que lo entiendan los propios padres, ¿no? Exacto, sí. Que muchas veces es muy difícil. Sí, sí, sí. Y tú piensa, están reteniendo muchísimo a nivel social, pues con los demás niños, con las niñas, en el cole, cuando llegan a casa, pues las familias muchas veces nos vemos saturadas, nos vemos desbordadas, porque es donde ellos vuelcan toda esa frustración y toda esa desesperación. Eso es. La importancia de poder hacer amigos, ¿no? Exacto. Porque eso también fortalece muchísimo la autoestima, la sensación de pertenecer a un grupo. A un grupo, exacto. Sobre todo en la adolescencia. Qué complicado, porque luego eso es verdad que puede desarrollar en el futuro muchas carencias. Exacto, sí. Sí, muchos problemas de autoestima que derivan en otras cosas. Fundamentalmente, el tema de la educación emocional con los niños, las niñas de TDAH, adolescentes con TDAH, tiene que ver con la implicación social. Se trata mucho conjuntamente qué tal la implicación social, qué tal la interacción con sus iguales, cómo son las relaciones con las autoridades. Bueno, ya en la adolescencia nos meteríamos en más temas, yo creo que además lo habéis hablado con Sara, pues ya temas de adicciones o temas de otra historia que se pueden complicar un poquito más. Entonces, tener control, como todo, tener conocimiento, el conocimiento siempre es poder y acceder a todo este tipo de cosas. Pues muy interesante, así que todas aquellas personas que tengáis un poco de interés en ello, recordamos que seáis socios, podéis hacer esa charla que hace el día 12 de marzo y en la UNED esta otra charla que también me parece de 10. ¿Qué día va a ser? Esa va a ser el día 23 de abril, que es festivo, pero como cae en sábado, pues no hay más. Tenemos otra actividad a mayores muy interesante en colaboración con el CEFIE, con el Centro de Formación e Innovación Educativa, el Centro de Formación de Profesorado. Desde el CEFIE se organiza un congreso que se llama Emocionalmente, que tendrá lugar el 14 de mayo, y lo organizan desde el CEFIE, pero nosotros colaboramos con ellos porque vienen tres figuras que tienen mucha relevancia a nivel nacional en cuanto a neuroeducación, neurociencia y el estudio del TDAH también. Esas tres ponentes son Rafa Guerrero, Ana Forés y Jorge Alonso de la Torre. Ana Forés, cualquiera que la consulte, consulte su bibliografía o busque sus trabajos o sus ponencias en Internet, es una figura reconocida a nivel nacional, estudia mucho la neurociencia, neuroeducación en relación con el TDAH. Rafa Guerrero es otra maravilla, vincula mucho todo este tema de la educación emocional con todo el aspecto del TDAH. Y Jorge Alonso de la Torre va a darnos unas terapias más prácticas sobre Mindfulness, dedicado a docentes, dedicado a familias. Y este taller, este congreso es muy interesante porque por primera vez están dirigidos normalmente a docentes, pero se van a dirigir también, se van a abrir a los asociados de ADAVI, a las personas asociadas o a todas las que se quieran asociar y puedan participar de ello. Nuria Rodríguez, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, compartir toda esta información tan útil y tan necesaria, porque lo que necesitamos muchas veces es esa información y poner en marcha estos talleres y estas charlas. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Nosotros seguimos avanzando y ahora sí nos vamos a trasladar hasta otro punto del plató, donde ya me espera Maripaz. Ramón, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, alcaldesa de Favero? Hola, buenas tardes. ¿Bien? Qué bien se está por allí. Sí, la verdad. Y en Favero también muy bien. Bueno, tenemos que comentar que habéis hecho un gran esfuerzo, ¿no? Ya tenéis en acogida a una familia ucraniana, ya tenéis empadronados, ¿no? Cuéntanos, Maripaz. Bueno, pues es el proceso normal que tiene, que se hace cuando las personas que son, bueno, que pueden ser refugiados, bueno, pues el primer paso es el de empadronarse para luego gestionar en León, pues los papeles que les da la condición de ser refugiados. Mañana, estas jóvenes con sus niñas que están en Favero, más otras siete personas más que están en Poncerrada, que hay gracias a Cruz Roja que los va a trasladar, pues vamos a ir a León, se va a ir a León a hacer esa tramitación para luego ya, bueno, pues obtener el, eso, pues lo que le acredite que son refugiados, y la tarjeta sanitaria y, bueno, todo aquello que se tenga que gestionar. Claro, temas administrativos que siempre son los más farragosos y los que más problemas están, ¿no? Sin embargo, lo importante es hacerlo. Sí, la administración, ya sabemos, a veces es muy lenta, a veces también es muy rápida, pero bueno, es verdad que los procesos hay que cumplirlos. Lo más importante, y lo he dicho a todo el mundo, lleguen esas personas como lleguen, desde la vía que lleguen, en este caso fue por un grupo de personas muy solidarias de Poncerrada, que les pagaron los billetes, que quieren ser anónimas, lo importante es meterlos dentro de ese parámetro. La gente está desesperada por salir, eso sí que nos lo han transmitido y, bueno, pues lo que aquí tenemos que hacerles es acogerlos, darles parte de la solución, no darles problemas, ¿no? Y, bueno, pues eso, intentar solucionarles la vida dentro de lo que puede ser. Es gente que lo que quiere es volver a su país una vez que finalice el proceso en el que están inmersos en la guerra, en la invasión, en como se le quiera llamar, aunque las dos cosas valen, guerra e invasión. Desde luego, a mí se me pone en la piel de gallina, es increíble, ¿no?, que en pleno siglo XXI volvamos otra vez con estas problemáticas tan graves, tan complicadas y es verdad que estamos viendo las dos caras del ser humano, ¿no? Estamos viendo ese lado solidario, ese lado altruista, que de forma desinteresada acoge a familias, ayuda, y ese lado en el que el hombre es un lobo para el hombre. Sí, la verdad que sí. Lo más importante es empatizar, es decir, esta gente que está viniendo ahora para España, que coincide, ¿no?, es gente como nosotros, que estábamos viviendo en condiciones normales. Una era, trabajaba de economista en unos seguros y la otra tenía un negocio, y que de la noche a la mañana empiezan las sirenas, el bombardeo, y cómo se han tenido que venir a un pueblo de la provincia de León llamado Javero. Ponerse en la piel de esas personas cuando además sus familias, sus maridos han quedado allí, pues creo que tiene que ser muy, muy duro, y eso lo tenemos que entender, y más yo creo que gente como nosotros los españoles, que sabemos lo que es eso, ¿no?, que nos acojan en plena guerra, y bueno, simplemente por ese espíritu, y porque además yo creo que aquí la gente es muy solidaria en general, en España en general, pues bueno, pues yo creo que lo tenemos que hacer. La gente nos está dando gritos desesperados de que tienen que salir de allí, porque lo que estamos viendo es lo que acabas de decir, que somos lobos contra nuestra propia raza, ¿no?, y que al final aquello va a quedar desierto porque un señor haya dicho que hay que acabar. Entonces es triste, lamentable y penoso. Totalmente, es un horror, ¿no?, estamos viviendo una auténtica realidad devastadora, en la que la gente se piensa que esto a lo mejor le queda muy lejos, pero al fin y al cabo no es como cuando te afecta ya parece que es como que te duele, realmente nos afecta a todos, y simplemente ver esta realidad, como hemos dicho antes, en pleno siglo XXI deja mucho que desear. Por tanto, todas las facilidades que estáis poniendo a esas familias ucranianas, creo que es de vital importancia el resaltarlo, el agradeceroslo, y desde aquí pues hacemos ese llamamiento a todas aquellas personas que puedan ayudar. Creo que es necesario, y hay veces que es necesario también ponerse en la piel de otros, no solamente decirlo. Por tanto, otra de las cosas que habéis estado pensando, y de hecho ya lo habéis llevado a cabo, ha sido quitar esa sirena del Pozo Julia porque precisamente recuerda a las familias el ruido de la guerra, ¿no? Sí, nosotros les comentábamos, les explicábamos dónde estaba ubicada la vivienda, que era un museo minero y que como eso tocaba la sirena para las horas y salidas de los mineros, y entonces le dijimos que ya no lo íbamos a hacer, por lo menos durante el tiempo que estén ellos aquí. Ellos nos lo agradecieron, se emocionaron mucho porque las sirenas no solo les recuerda la guerra, ellas decían, los primeros días oías la sirena por la mañana y alguna vez por la tarde, y antes de venirnos la sirena no paraba de sonar continuamente. Y sobre todo los niños que tienen incustado ese sonido lo estaban pasando fatal, ¿no? En este caso las niñas. La verdad que se te pone la piel de gallina, te emociona, ¿no? Ellas se emocionaban al hablar, ellas nos estuvieron enseñando las fotos de sus maridos, de sus compañeros y, bueno, pues eso, son vidas rotas sin una razón y que es lo que quiero decir, que ahora es Ucrania, antes fue Yugoslavia, sigue siendo Siria, Afganistán, y yo creo que si todos tomáramos esa referencia de decir, bueno, es que mañana podemos ser nosotros, quizás miraríamos con otra visión. Es aterrador, ¿no? Y de verdad que quien no se emocione con estas imágenes y no se emocione con todo lo que está ocurriendo o no se aterre, no es persona directamente. Entonces, queda mucho por conseguir, queda mucho por ahondar, ¿no? Yo creo que es el momento también de hacer esa mirada introspectiva, a ver lo solidarios que somos, lo buenísimos que somos para muchas cosas que decimos, pero no hacemos. Por tanto, al final, como decimos en muchas ocasiones, acción, reacción. Maripaz, qué importante, esto que estáis haciendo, yo sé que también sería interesante que animáramos a más personas en esta labor de acogida. Sí, yo creo que hay mucha gente. De hecho, nos han llamado, ha salido el caso de los niños huérfanos que salieron de Kiev y de ciudades más importantes, niños que son huérfanos ya de, pues sí, vamos. Y bueno, pues el tratamiento que les van a hacer, yo me imagino que esto pilla un poco así a atrás pies, es un poco deprisa y todo se irá marcando, ¿no? Pero yo creo que sí, que la gente, en definitiva, sí quiere tener, sé que más ayuntamientos no han hecho ese llamamiento y estoy segura de que vamos a tener muchísimos más. Es un poco trabajoso al principio porque, ya digo, lo más importante es incluirlos como personas que son refugiadas. Eso por encima de todo, para que, bueno, pues tengan esa condición, ¿no? Es un poco trabajoso, nosotros ya, las niñas van a empezar al colegio, esperamos otra familia, pues seguramente el martes, tenemos ya preparada casi toda la documentación para que nada más que lleguen podamos llegarnos ya a León y poder hacerlo ya todo rápido. Yo creo que lo que necesitan es estabilidad, dos o tres días de descanso, porque venían agotadas en unas condiciones, pues de haber estado sufriendo mucho, les dejamos esos dos o tres días de margen y luego les ponemos a funcionar un poco porque creo que además si están entretenidos, están en otra cosa, ¿no? Y bueno, pues eso, los niños que se normalicen en el colegio, pues las madres intentábamos, que bueno, pues intentar hacer algún, de clases de español, no saben, no tienen idea de español, darles unas clases de español ya salen y ya, y además tengo que decir y sentirme muy orgullosa, nos han llamado muchas personas que saben inglés, ofreciéndose voluntarios para que a estas familias les demos durante dos horas al día, una cosa así, pues esas clases de español. Por lo tanto, bueno, quiero decir que hay mucha gente solidaria y que nosotros también estamos sintiendo esa solidaridad. En Favero ni qué decir tiene, si necesitamos algo rápidamente está ahí la gente, lo hacemos más a nivel familiar, o más familiar en el sentido de a nivel de Favero, del municipio de Favero, pero la verdad que sí, que la gente es solidaria. Es que yo me siento así, muy orgullosa de mi gente y creo que tomamos estas decisiones los que estamos gobernando porque sabemos que nuestra gente responde. Y ese es el objetivo. Maripaz, muchísimas gracias por acompañarnos este ratito y desde aquí os damos las gracias por todo lo que estáis haciendo y muchos ánimos y fuerza para todas las familias ucranianas que desgraciadamente tienen que llegar aquí a España como refugiados, ¿no? Vamos a intentar ponerle las mejores condiciones y las mayores facilidades. Eso es lo que vamos a intentar entre todos y yo creo que lo vamos a conseguir. Que se sientan a gusto en el vierzo, que para eso somos un paraíso. Seguro que se enamoran del vierzo, eso está claro. Bueno, muchísimas gracias Maripaz. Buenas tardes. Nosotros continuamos ya con una última entrevista antes de pasar a publicidad. Muy buenas tardes, chicas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidas. Vamos con el proyecto Nosotras Mujeres, Claudia Ibáñez y Judith Jiménez. Eso es. Bienvenidas. Un proyecto muy interesante, bueno, recientemente prácticamente creado, ¿no? Pero yo creo que lo bonito de todo es poder compartirlo y poder hablar de ello para que cuantas más personas estén escuchándolo y estén viéndolo, se sumen. Totalmente. Bueno, ¿cómo surgió el hecho de crear Nosotras Mujeres? Bueno, pues nosotras somos todas de la zona del vierzo, somos cuatro mujeres y bueno, todas hemos estudiado fuera de Castilla y León y bueno, pues curiosamente todas hemos regresado al vierzo tras terminar nuestras formaciones y demás y surgió la idea, bueno, pues pensando un poco en cómo poner a disposición también de la gente del vierzo nuestros conocimientos, nuestra formación y cómo poder aportar algo al mundo rural y bueno, nos pareció que era una necesidad pues seguir removiendo y seguir luchando con el tema de la igualdad de género. Desde luego, es algo que no solamente nos va a quedar el 8M sino que hay que seguir desarrollando mucho trabajo por delante, ¿no? Eso es. Sobre todo dentro del medio rural, estamos viendo que todavía hay mucho que cambiar. Bueno, sí, creemos que el tema de la igualdad de género es algo que se tiene que seguir luchando en toda España porque desde el año 2003 al 2021 aproximadamente unas 1018 mujeres han muerto a causa de violencia de género y hay como 241 menores huérfanos por esta lacra pero en el caso del mundo rural es verdad que hay una relación más curiosa quizás por el aislamiento de muchos pueblos, el difícil acceso a determinados servicios, la falta de empleo en comparación con las ciudades que hace que haya muchas más mujeres dependientes de hombres económicamente. Desde luego que sí, estamos hablando de la base de todo, ¿no? La educación. Totalmente. Y es ahí donde vosotras incidís, donde vosotras trabajáis. Hace muy poquito habéis estado realizando actividades a modo de cuentacuentos, ¿no? Además muy interactivo y a través de un cuento, fijaros cómo cambia el cuento y lo que tiene que cambiar, ¿no? Para seguir ahondando en esa libertad y en esa igualdad que todas queremos. Sí. Todas nuestras actividades, bueno, están dirigidas a diferentes sectores de la... Bueno, sectores no, edades, más o menos. Entonces, bueno, por ejemplo, ayer en el día del 8M hicimos este cuentacuentos que iba dirigido a los más pequeñitos para ir sembrando ya esas primeras semillitas, ¿no? Y que vayan entendiendo en qué consiste la igualdad y el respeto entre todos ellos. Y luego también por la tarde estuvimos en un taller con mujeres adultas también haciendo un concurso feminista para que... Bueno, para dar a conocer mujeres que han sido relevantes, hechos históricos que han marcado nuestro camino y bueno. Bueno, la verdad que me parece súper importante, ¿no? Y el tema del concurso feminista también es, a la parte que he divertido, yo creo que también nos va a hacer conocer muchas cosas. Muchas veces tenemos falta de información. Correcto. Yo creo, de hecho, fue en Vega de Espinareda donde lo hicimos y creo que las mujeres que participaron realmente nos dijeron que se lo habían pasado muy bien y que era una manera diferente de ir aprendiendo, incluso mujeres que a lo largo de la historia pues nunca han aparecido sus nombres en ningún lugar y que es interesante que empiecen a aparecer ya de una vez, ¿no? Pero bueno, como decía mi compañera Claudia, sí que el proyecto lo estamos enfocando a diferentes edades. Por ejemplo, estamos haciendo un fanzine, que es como una revista, que ese sí que es para mujeres de diferentes edades, las que hayan querido participar y lo que se les hace son unas entrevistas y luego se cuenta su historia. Por ejemplo, lo empezamos en Arganza con mujeres mayores de 90 años porque curiosamente había muchas vivas. Qué bueno. Y es, bueno, pues otra manera, aunque no sea un taller como tal, de visibilizar a estas mujeres del mundo rural que muchas veces, y más en aquella época, porque la mayoría habían nacido en el 27, en el 30, no había sensibilización sobre que ellas en sí trabajaran, porque muchas veces trabajaban solo en el campo o en su casa y era como si no fuera un trabajo. Y realmente, cuando les preguntan sobre sus vidas, son admirables en comparación a la mía, por ejemplo, hoy en día. Totalmente. Es increíble, ¿no? Y también ese salto intergeneracional que tenemos, muchas cosas han cambiado y otras realmente no han cambiado absolutamente nada. La base sigue ahí. Sí, y es más, estamos hablando de la educación, nosotras estamos educadas también en una sociedad patriarcal, una sociedad machista, y le pese a quien le pese, eso es algo que hay que ir cambiando y, como hemos dicho desde el principio, educar, ese es el presente y ese es el futuro. Así que vuestras próximas acciones serán a lo largo de estos próximos meses, me imagino que tenemos 365 días del año para ir preparándolas, pero es importante, ¿tenemos alguna prontito a la vista o de momento estáis preparando? Bueno, pues bueno, de momento estamos terminando el fanzine en Arganza, también haremos estas entrevistas y este libro de mujeres en Sancedo, hemos estado en Toral de los Vados, en Vega de Espinareda, y próximamente estaremos en Palacios del Sil, con los cuentos para los niños, y de momento pues no hemos recibido noticias de más ayuntamientos, que hemos contactado con ellos y los animamos a que nos den la oportunidad de participar con ellos, porque les damos las gracias a los que ya nos han acogido, y bueno, ahí estamos trabajando. Pues muchísimos ánimos, chicas, y ojalá que esto sea cosa de todos y de todas, porque al fin siempre decimos que estamos todos en el mismo barco, y es así, es lo que necesitamos. Estamos en contacto, nosotros vamos a hacer ahora una pequeña pausa, volvemos en menos de cinco minutos, con más actualidad. Hasta ahora. Con motivo de la conmemoración este sábado 12 de marzo del Día Mundial del Glaucoma, desde Óptica Azurita, esta semana quieren hablarnos sobre esta enfermedad, que cursa sin síntomas y a la que, si no se le pone tratamiento, termina en ceguera total o parcial de la persona que la padece. Esta evolución asintomática hace que, cuando empieza a aparecer la pérdida de visión, solo se pueda frenar el avance de la enfermedad, pero el campo visual perdido es irreparable. En la mayoría de los tipos de glaucoma, el sistema de drenaje del ojo se tapa y el fluido intraocular no puede drenar. Al acumularse, causa un aumento de presión en el interior del ojo, que daña el nervio óptico, que es muy sensible, llevando a la pérdida de la visión. Aunque la tensión ocular no es la única causa que lo produce, controlarla es la mejor manera de detectarlo y prevenirlo, especialmente si tienes más de 40 años. Además, la existencia de antecedentes familiares aumenta el riesgo de glaucoma de cuatro a nueve veces, por lo que, si en la familia hay miembros que lo padecen, esta prevención se vuelve aún más necesaria. Por ello, desde Óptica Azurita quieren poner su pequeño granito de arena y durante la próxima semana tomarán la tensión ocular de forma gratuita a todas las personas que se acerquen a su centro. Ya lo sabéis, Óptica Azurita os espera y su equipo estará encantado de ofreceros asesoramiento con esta o cualquier otra cuestión. Continuamos. Gracias a Óptica Azurita por estos consejos, pero ahora sí, con nuestra sección de los In Translation vamos a hablar de helping each other. That's very important. Hi, Seth. How are you? I'm doing well. What about you, Emma? I'm good. How are you? Yeah, I'm so shocked about this late news. So, we just need to help each other. Yeah, cuando estamos mirando las noticias pensamos, ¿cómo podemos ayudar? So today, ayudar, help, how can we help others? ¿Y cómo podemos ayudar a nosotros? ¿Y por qué? ¿Y cómo podemos recibir ayuda? How can we receive help? Very interesting. So, vamos a tomar nota, let's take note, with these different expressions. So, let's go with the first one. Con la primera expresión. Yeah. Give someone a leg up. So this is to provide one with support, encouragement, or an added advantage. So the after school program gives students a leg up in any subject that they have difficulty in. Okay, that's a very funny expression. It's like, a leg up. It's like, take. Yo pienso, cuando una persona está subiendo el pajariel y estás ayudándole para un paso más, levantar su pierna un poco. A levantar su pierna. Give them a leg up. Okay, so for example, you're at the school and you need some help. Can I give you some, can I give you a leg up? Es como puede echarte una mano. Yeah. Vosotros es echar una pierna y los otros echar una mano. Yeah, es como ayudar o quizás escaleras o algo. To give a leg up because a person who has one leg higher can go higher faster. Se puede levantarse mucho más rápido si su pierna es un poco más alta. A leg up. I had a leg up so I got the job. Exacto. Tú eres más alto, además. es más fácil para mí. That's true. I'm a little tall. Nosotras jugamos en desventaja. Yeah, you're tall. Okay. Next expression. The next expression is serve someone's skin. Save. I'm sorry. I can't even read. To save someone's skin. That makes a lot more sense. Nosotros cuando decimos you saved my skin que me has salvado el piel. Sí. Es como Me has salvado el pellejo. Ah, Pellejo es como la piel. It's like say someone's skin. Claro, es como me has salvado la vida. Me has salvado el pellejo. Es porque quizás has entrado en una circunstancia donde te puedes quemar. You can burn yourself. So, someone's saving your skin is to help you at work because the time is short because the time is short or maybe at school you forgot to do the report and someone helps you and walks you through it. You saved my skin. Or when the teacher asks you oh, you have to answer a question 45 and no one says nothing but your parent says. The answer is that. Claro, cuando alguien, imagínate, en el colegio el profesor te pregunta bueno, ¿cuál es la respuesta a la pregunta? Sí. Y no te la sabes y te lo dicen ahí por debajo es como me he salvado el pellejo, ¿no? Para aprobar el examen o incluso entras tarde a una reunión pero nada, no se nota, Alguien te ayuda. Es que importante is save someone's skin. Save your skin. So, that's a good one to you. You saved my skin. Thank you. Thanks so much. Next expression, siguiente. Is lend a hand. So, that is just to help someone. Yeah, like give you a hand, like lend a hand. You need to move the piano, I can lend my hand and help you move it. Claro. ¿Quieres que te ayude con la mudanza? No way. Yeah, no, I don't want to lend a hand. It's like any help with my moving? Lend a hand. Yes, es como te echo una mano and that's perfect. Yeah, I need and I need a lending hand or I need someone to lend me a hand. We use this a lot. Utilizamos mucho porque siempre estamos, necesitamos otros. Necesitamos amigos. Exactly. Y yo creo que fue muy duro durante pandemia cuando todos necesitaban ayuda pero no pudimos hacerlo presencialmente. So, now when we can really lend a hand, cuando podemos dar mano o ayudar, significa mucho mejor. Totally. Creo que muchas veces el ser humano se piensa que no necesita ayuda para nada y sin embargo todos necesitamos la ayuda y todos y todos tenemos que colaborar. Colaborar. So, next expression. Siguiente. Yeah, the next one is pitch in and help. Pitch in and help. Pitch in, we use pitch and baseball. Es para tirar la pelota. Entonces, en, en baseball. but to pitch in and help es como saltar en el medio y ayudar. Si alguien está en la cocina y entras y quiero ayudar, you pitch in and help. That's great. Pitch in and help. O limpiar algo o si notas a alguien en la calle está intentando llevar las bolsas. You pitch in and help. You jump in and you help. Ayudar en un momento ves, oh, necesita ayuda. Justo es cuando se necesita. Y hay diferentes personas que saben cómo hacerlo muy bien y siempre están ayudando en el momento apropiado. They're the people who... Angels. Yeah, they're the angels Los Ángeles. Yes. I believe in angels. I think they're six they are. Hay gente que es verdad que son como salvadores, ¿no? Que de repente justo aparecen en el momento adecuado. Al igual que nosotros tenemos en España una expresión que hay gente que es como un grano en el culo. Hay gente it's like a spot in the house a pain in the house. So, hay gente que es verdad que son como ángeles salvadores que llegan justo en el momento en el que los necesitas. En el momento que necesitamos, sí. So, thanks. Claro que sí. And next expression, siguiente expresión. So, this one is penniless which is to be very poor without any money. Someone who doesn't have a job is probably penniless. Es de la expresión de no hay ni un penique, ¿no? Porque so we don't have any no penniless. No penniless. Ningún centavo. necesitamos ayuda porque, mira, no tengo ni una moneda, I'm penniless, necesito ayuda. Entonces, intentamos ayudar a los que son penniless. Penniless. Sin penniless. Sin penniless. Sin monedas. En Inglaterra, antes la moneda era one pen. Pens. One pens. And we use pennies in the U.S. One cent, un centavo, es un penny. Un penny. Un penny. Claro. O, como por ejemplo, es verdad que aquí hay una expresión que dice así, esta persona no vale un penny. Es como, don't worry. Yeah. Okay. Yes. That's interesting. Okay. Penniless es una persona pobre, ¿no? Que no tiene nada. Y necesita ayuda. Que necesita ayuda. Penniless. Okay. And the last one. The last expression, milk of human kindness. Now, this one isn't as common, but it comes from the idea, es una persona que es tan suave, es como la leche de la humanidad o la leche de tan cariñosa la persona que no se puede hacer daño a ninguna persona. So, it's a person who is overflowing with gentleness or with help or kindness. Entonces, puedes decir, esa persona nunca podría dañar, hacer daño a ninguna otra persona porque they're the milk of human kindness or they have the milk of human kindness. But it's interesting porque aquí utilizamos la leche mucho y aquí es una expresión de la leche. Esto es la leche. That's great. Yo no sé cómo traducir, pero la persona es la leche. Pero es inofensiva, ¿no? Esta persona es más buena que el pan. Muy bien. Es más buena que el pan. It's more... Better than the bread. It's better than bread. Yes, es más buena que el pan. Y es verdad, hay pocas personas, pero cuando las hay, y quieres a tu lado, una persona así, en los momentos más difíciles que siempre van, siempre vienen, queremos personas así. Por supuesto que sí, no al contrario, que nos hemos acostumbrado a todo lo contrario. A lot of cruelty. Yeah, too much cruelty. Yes. So cruelty only is going to be killed with love. So, yeah, we return hatred with love. Exactly. That's very true. Claro. La única, dicen que hay una expresión, que la única forma de paliar la crueldad es ponerle amor, ¿no? es complicado, pero that's necessary. So now, let's go for the quote. Vamos con esa cita, muy bonita, de Ana Frank. So no one has ever become poor by giving. And this is by Anne Frank. Ahora, traducido, si queréis hacerlo. Vale. Nadie se ha hecho pobre simplemente por ser generoso, por dar. Por dar. Es muy importante que ahora mismo, en estos momentos, Ana Frank, fijaros qué momentos tan complicados vivió en el diario de Ana Frank. A mí me encantó. Lo leí cuando era más pequeña y no es un libro para niños, precisamente. No, muy duro. Es muy duro, pero dice verdades como templos. How can we say, how can we translate that? It's like real truth. Yeah. And it's in the truth in the midst of difficulty. Cuando vemos a las personas reales es en la mitad o en el medio de la dificultad. Y no pensamos en los pennies, en las monedas, pensamos en lo que ellos, cómo están intentando ayudar en el medio de la dificultad. Efectivamente. Y también quiero comentar que es importante, ya que estamos hablando de ayudarnos a nosotros mismos, estoy totalmente a favor de que todo el mundo ayude a todas las personas, los refugiados de la guerra que ahora mismo están viviendo, Ucrania, Rusia. Por supuesto que es una situación muy complicada, pero aquí también tenemos situaciones muy complicadas, muy difíciles. Hay gente que son los primeros no a la guerra y luego en pequeños espacios están haciendo una auténtica guerra de verdaderas tonterías. Así que vamos a dejarnos de gilipolleces, con perdón, y vamos a intentar hacer las cosas bien y ser generosos, ¿no? Que en esta vida no cuesta nada. Look for how we can help others. Buscar la forma de ayudar a otros, servir a otros. Efectivamente. So now let's go for the review. Vamos con esa revisión. That's great. I'll read them off. Give someone a leg up, save someone's skin, lend a hand, pitch in and help, penniless, or the milk of human kindness. That's beautiful. So keep practicing English and help others. Exactly. So if you want to practice, today you have a perfect opportunity, ¿no? Around 8 o'clock. 8 o'clock and we're meeting at the... Museo de la Siquiera. Sí, El Central. And so everyone's welcome. That's great. Para participar, para practice English. Exactly. And if you want to practice more, just one minute English in YouTube. Very, very good. That's perfect. So guys, thanks so much for coming here. Thank you. And that's a very big gist of humankind. That's great. A little bit. That's true. So have a great evening, pasad una buenísima tarde y mañana más. Un besazo. Chao.